Buenos días, gobernador. Iniciamos. Buenos días, poblanas, poblanos. Bueno, pues, el día viernes, como lo pudimos advertir por la mañana, en la tarde-noche, el semáforo epidemiológico de la Federación, del sector salud de la Federación, nos puso en amarillo. Y esto habla de la evolución favorable, de la curva de contagio y de otras condiciones, las condiciones hospitalarias, el número de fallecidos y un comportamiento social que puede verse entre los poblanos de responsabilidad. Si es que estamos en amarillo, en el semáforo amarillo. Decirles que esta calificación no nos va a llevar a bajar la guardia. Para nosotros, Puebla tiene que seguir por un plazo más en condiciones de naranja. Mientras no bajemos de manera muy sensible lo que ocurre en la zona conurbada, no podemos irnos a amarillo. Vamos a hacer las cosas con cuidado. Recuerdan que el viernes dimos a conocer un número importante de contagiados, alrededor de 240. Para este fin de semana, la suma de contagiados es de 339. ¿Cuántos hubiéramos anunciado el sábado? 110. 110. Bajó el domingo. 90. 90. Y hoy, 139. Bajamos. ¿Cuántos fallecidos? El sábado 9. El sábado 9. El sábado 9. Domingo 12. Domingo 12. El sábado 12. Y para hoy, 5 en las últimas 72 horas. Así es que mi reconocimiento a la sociedad poblana, al pueblo de Puebla, que ha asumido un comportamiento responsable y que nos permite ir evolucionando. Seamos conservadores, fíjense la palabra, en nuestro comportamiento y no nos desboquemos a poder actuar como si las cosas estuvieran resueltas. El poder de la información. Puntual. Puntual.